¿Qué tal amigos de gente emprendedora? Bienvenidos a un programa más. Sigo aquí en Charapotó buscando más emprendedores y hoy me encuentro en una papelería que usted debe conocer. Y aquí a mi lado está el responsable de este emprendimiento. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Ángel Santana y soy propietario de la papelería AIJ. Ok amigo, cuéntame, ¿qué podemos encontrar en esta papelería? Bueno, aquí tenemos un número de suministro de oficina, papelería en general para el inicio de clases. Además tenemos lo que son mantenimientos en computación, partes de suministros de computación y todo lo demás. ¿En qué calles estamos ubicados y cuál es el horario de atención? Estamos ubicados en la José Gilse, entre Eloy Alfaro y 12 de octubre. Y el horario de atención, bueno, en tiempos normales de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ok amigo, cuéntame, ¿cómo nació la idea de ponerte este emprendimiento? Bueno, realmente nosotros tenemos en el mercado 9 años ya. Con mi esposa justamente tuvimos la necesidad de poner, vimos la necesidad en ese entonces era el boom de lo que era Cyber, que comenzamos como Cyber y después ya se transformó a papelería. Porque actualmente la mayoría de la casa tiene ya sus computadoras, pero no le hace falta su impresión. Entonces nosotros hacemos lo que es también en impresiones. Muy bien, muy bien. Háganle una invitación a todas las personas para que vengan acá a adquirir sus productos. Bueno, entonces amigos, aquí estamos listos y atentos para atenderles todo lo que se refiere a lo que es suministro de oficina, de papelería. Adicionalmente se me escapa, también hacemos mantenimiento en todo lo que es impresoras en EXO. Y para que toda la gente nos visite, estamos listos para atenderles. Ok, oiga, ¿algún número de contacto para hacerle saber que mi máquina está dañada? Sí, el número telefónico es el 09-94-58-1010. Y en las redes sociales estamos Cyber y Papelería AJ. Muy bien, ¿haces entrega a domicilio tal vez? Porque con esto de la pandemia a muchas personas no les gusta salir. Exactamente, nomás nos llaman, nos dicen en la dirección qué es lo que necesitan, le cotizamos y si llegamos a un acuerdo también le entregamos sin ningún recargo adicional. Muy bien, ya sabe usted, puede venir hasta acá a Charapotó o puede contactarse con ellos para que le lleven hasta su hogar esos suministros de oficina que usted está necesitando. Recuerde que también arreglan impresoras, usted debe contactarse con ellos y también debe contactarse con nosotros en nuestras redes sociales si es que usted tiene algún emprendimiento y quiere darle la publicidad respectiva. No se olviden de seguirnos como Gente Emprendedora y Gat Charapotó, porque recuerda que Charapotó crece con su gente.